Hoy por hoy, ¿qué de tu vida, Tecla? Bueno, yo desde que me fui, desde que terminé el contrato con el América, después estaba, bueno, esperando la publicidad de ver que salía, bueno, obviamente siempre esperando a ver si podía volver al club, a estudiantes, y se fue pasando el tiempo, se fue pasando el tiempo, y uno, bueno, hasta el día de hoy no, no, he venido entrenando todo, pero no he firmado con ningún club. ¿Entrenás solo? ¿Cómo te...? Sí, estoy entrenando en Cali, allá con, bueno, el primer año, año medio, hoy he trabajado con un club, y después el último año no, pero entrenaba solo todos los días, obviamente la parte física y no la parte futbolística, pero hoy esperando, hoy esperando ya en una etapa de mi carrera donde obviamente ya la decisión es o vuelvo al club o ya me retiro y bueno, y pensar en otro objetivo.